Música Vuelca trailer en la Coagnopala en Oaxaca, roban a repartidor de bimbo en la colonia Zapata, policía estatal y ejército decomisan más de 8 mil litros de combustible, en información estatal deuda directa en Puebla asciende a 5.5 mil millones de pesos, en información nacional, penalizarán con cárcel, discriminación por motivos religiosos y de discapacidad. Comenzamos con la información más importante hasta el momento, te invito para que entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de la información más importante hasta el momento, mi nombre es Raúl Hernández Luna, a partir de ese momento comenzamos. Vuelca un trailer con más de 20 estructuras de concreto, todo esto después de que el conductor perdiera el control de la unidad, todo esto por el exceso de carga con la cual llevaba ese trailer. Te comento que todo esto ocurrió en lo que era la carretera federal México-Veracruz, a la altura del puente de San Lorenzo Teotipilco. Un chofer repartidor de bimbo fue víctima de la delincuencia, todo eso en la colonia Emiliano Zapata, llevándose un botín de más de 3 mil pesos. Estos amantes de lo ajeno esperaron a que el conductor entregara su producto y después cobrara para amagarlo con una pistola y emprender su huida hacia la colonia Sarabia. Como parte de los operativos permanentes que se están realizando en toda la entidad poblana, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Ejército Mexicano, aseguraron una camioneta con más de 8 mil litros de hidrocarburo robado, todo eso en el municipio de Acatzingo, puesta a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones correspondientes. Puebla se encuentra en el lugar número 19 a nivel nacional en cuanto a deuda directa, todo esto lo señala la consultora regional con un saldo de 5 mil 522.3 millones de pesos. El Pleno de la Cámara de Diputados con una votación de 366 a favor, 32 abstenciones y 2 en contra para que se hagan reformas al Código Penal Federal en cuanto a lo que es para tipificar que sea ya considerado como delito la discriminación por motivos religiosos y discapacidad. Hasta acá la información más importante del momento, te invito para que entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com y te enteres de toda la información más relevante en cuestión local, estatal, nacional e internacional. Mi nombre es Raúl Hernández Luna, nombre de todos los que hacemos en Tiempo Noticias y en Tiempo Comunicaciones. Agradecemos su puntual asistencia, nos vemos el día lunes. Agradecemos su puntual asistencia, nos vemos el día,